En Metropolitano se presentaron Pimpinela, Lucía y Joaquín con un show de más de dos horas y 20 que fue verdaderamente emotivo, eufórico, movilizante. Esto es lo que siguen generando los hermanos Galán con más de 40 años de trayectoria, que es el privilegio de muy pocos artistas en el mundo. No todos logran sostenerse con una trayectoria repleta de éxito a lo largo de 40 años y superando todos los avatares. Lo que hace Lucía Galán en el escenario, muy bien acompañada por Joaquín, por supuesto, es extraordinario y movilizante, sobre todo más allá de su figura trashumante, porque estuvo atravesando una larga recuperación y la vemos arriba del escenario cantando canciones como La dueña de la noche o canciones como A esa, Ahora decide, peleas icónicas y la verdad es que conmueve emoción a su público, le manifestó cariño de una manera incondicional. Joaquín estuvo allí, por supuesto, acompañando su avidez y su genio creativo, su genio compositivo, es lo que logra también que Pimpinela prolifere durante tanto tiempo. Con una puesta en escena a nivel internacional, bailarines, 12 músicos, una orquesta de 12 músicos y sin autotune, sobre todo, que nunca usó Pimpinela, pero hoy en día en un show de 40 minutos, un espectáculo con autotune, alguien llena un estadio. Es difícil mantenerse durante 40 años cantando las canciones, sobre todo en el mismo tono. Eso es lo que destaco de lo que hizo Pimpinela, cantando algunos lados Batman nuevos y sobre todo sus clásicos infaltables como Me hace falta una flor, Olvídame y pega la vuelta, Cuánto te quiero, Buena onda, Una estúpida más y muchas canciones que ahora van a escuchar. ¡Vamos! Mañana al vivo y para libertad, esta vez es la felicidad, nuestra vida es el cuento que nunca acabamos, me persigues y cuando te busco no estás, actitudes que llegan sin explicación, luego una caricia y un nuevo perdón, nuestra vida nos gusta, así como es, tiene un poco y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo, quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo, y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo, eres el mejor que impulsa mis sentimientos, y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Te amo. También al vivo y para el mundo No te das cuenta, no olvídate de él. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, y que se muere por tu amor. No hablemos de él, ese tonto que se esconde. Y ya nunca más, nunca más, nunca más, deja todo eso atrás. Nunca más, nunca más, ya no hay unidad, ya no más, ya no más. Tenemos tiempo todavía. Nunca más, nunca más, nunca más, no podemos intentar. Nunca más, nunca más, yo te voy a demostrar. Ya no más, ya no más, ya no fue la que creía. Yo creía, es verdad, ya lo sé, es verdad. Siempre hay tiempo para amar, no te quedo atrás y me vuelvo a enamorar. Hoy te toca acertar lo que yo sentí un día. Por eso vivo nunca más. A esa vez que vine tú. ¿Qué? Y deja, yo me doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Tengo que bajándome, señora de tu boca, todas las miserias. ¿Qué quieres demostrar? Yo soy un gran, ese agua que por fin. ¿Qué vas a conseguir? No, 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 no. No, 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 no. de la vida y los de atrás y acordar de mi madre y pidiéndose encima y el hombre con pena me dijo nena si no te ibas te asesinan, que viva la gente que te cae con buena onda, buena onda que escriban cien veces los que rezongan give me up, give me up, give me up